Sumar el equipo siempre será positivo, así como lo es el programa de pacto social adherido a la Universidad Autónoma de Sinaloa y en la Unidad Regional Sur no es la excepción, ya que la emblemática preparatoria Rubén Jaramillo fue objeto de donación de mini split y equipo de trabajo para laboratorios donde beneficiará al alumnado y al magisterio. Ante la presencia de la comunidad universitaria de ese plantel, el vicerector de esta región, Dr. Manuel Iván Tostado Ramírez, expresó que este tipo de acciones son vitales ya que aporta un gran sentido de solidaridad. Representando a la comunidad a través de los estudiantes, el personal administrativo, el personal docente y el personal de confianza se unieron para contribuir en este pacto social, donando en especie lo que son mini split, lo que es equipo para laboratorio, material también con los reactivos que se utilizan, diferente equipamiento escolar que va a contribuir en el buen desempeño que prevalece y que siempre ha sido característica aquí en la Unidad Académica Preparatoria Rubén Jaramillo. Gracias a esta comunidad por unirse al pacto social. Por su parte, el director de esta unidad académica, Dr. Jesús Alejandro Vázquez Mesa, compartió lo positivo de esta colaboración donde participó toda la comunidad universitaria. Se sumaron académicos, personal administrativo, personal de equipo directivo y alumnos en todo lo que viene siendo la donación para poder dotar de algo de infraestructura de nuestra escuela. Fue un abrazo y muy contento de poder compartir nuestras labores con ellos porque su ayuda fue primordial para poder llevar este pacto social en nuestra universidad. Así pues, este plantel académico se suma a las aportaciones que anteriormente ya han realizado las diversas escuelas y facultades del nivel superior de la UAS, siendo esto una respuesta positiva a la reciprocidad. Con imágenes de Cristian Grave para Informativo UAS, que en realidad. ¡Somos grandes! ¡Somos UAS!